qué tal amigos patriotas de este su canal informativo social news master atentos a las últimas noticias que les tenemos preparadas para el día de hoy 1 una granola roja va a iniciar en arizona así lo detalló el hombre de hierro en su visita a ese estado y argumenta que va a barrer por todo el país sacando a miles de socialistas de sus cargos 2 los pelosi nuevamente en el ojo del huracán sí señores el hijo de nancy pelosi resultó ser toda una joyita amigos y acá les vamos a detallar su historial y conexiones con el bajo mundo del potencial pero antes de continuar con el desarrollo de esta noticia te invitamos a suscribirte a este canal activa la campana de notificaciones para que recibas de primera mano los nuevos vídeos que estaremos subiendo danos un like si consideras que esta noticia es importante por último te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final de esta emisión y así no te pierdas un solo detalle de esta importante noticia vamos de una vez con este análisis el hombre de hierro tuvo su primer rally del 2022 en arizona un estado clave para disputar su relación frente a una gran multitud el titán patriota dio un discurso el sábado pasado en el que pintó un futuro positivo para los republicanos el expresidente dijo que una gran ola roja va a comenzar en arizona y que va a barrer por todo el país sacando a cientos y hasta miles de socialistas de sus cargos anticipando que se viene una ola imparable de patriotas republicanos que van a ir a las urnas este año el titán además prometió a sus seguidores que el partido republicano va a recuperar la cámara de representantes y el senado en las ll de mitad del mandato de noviembre y que además va a recuperar la casa blanca en el 2024 sin precisar si él mismo se presentará a dichas en él es el titán volvió a reiterar que fue él quien ganó las últimas en él es presidenciales en los eeuu criticando a los políticos de washington que quieren controlar la vida de los estadounidenses el expresidente lanzó duras críticas contra las órdenes sanitarias de la administración del ilegítimo que según él están diezmando absolutamente la economía dijo que las grandes fatas céuticas están haciendo una fortuna mientras que los demócratas ponen los beneficios de las empresas por encima de los derechos del pueblo estadounidense asimismo reprochó cómo han destruido a las fuerzas armadas al priorizar la ideología de género y favorecer al lobby que acá no podemos nombrar pero que se identifica con la bandera del arco iris en lugar de poner la seguridad nacional en primer lugar además mencionó que los demócratas extremistas quieren hacer de eeuu un país comunista durante su discurso el titán respaldó a carrie lake para gobernadora de arizona y calificó al actual gobernador republicano duc duc seis de ser un terrible representante de su estado el expresidente dijo que si los republicanos recuperan el control del congreso van a combatir la inmigración ilegal y comenzarán una investigación sobre lo que verdaderamente ocurrió en el capitolio el 6 del primer mes del año 2021 señores como podemos evidenciar el hombre de hierro como buen patriota que es no se ha quedado con los brazos cruzados esperando que los izquierdistas acaben con el país sino que se está moviendo y bastante bien no sólo está ultimando los detalles para lanzar una plataforma que le haga contrapeso a las víctimas y enfrente a la censura de la libre expresión sino que además con su discurso esperanzador y llena de multitudes los lugares a donde va ahora para ratificar como el favoritismo y el apoyo que los estadounidenses republicanos y demócratas se ha incrementado hacia el titán patriota acá le mostramos las últimas estadísticas de la encuestadora galú de acuerdo a esta empresa eeuu cambió 14 puntos hacia el partido republicano en 2021 no es sólo que los estadounidenses se están volviendo contra el ilegítimo ahora que su incompetencia se ha puesto de manifiesto aunque su índice de aprobación mínimo del 33 por ciento es evidencia de que eso ciertamente está sucediendo no el otro gran cambio en la opinión pública que está ocurriendo en este momento es que los estadounidenses se están alejando del partido demócrata y acercándose al partido republicano en cantidades masivas como mencioné anteriormente amigos las noticias al respecto provienen de una encuesta reciente de galap es esa encuesta conmovedora que debería asustar mucho al ilegítimo y sus dos células cerebrales así es la encuesta encontró que en el transcurso del 2021 la opinión pública estadounidense o si no 14 puntos masivos a favor del partido republicano y no se equivoquen ese no es un resultado presionado por alguna encuestadora falsa de la derecha galá es un centro de encuestas bien considerado y generalmente neutral que encuestó a 12 mil estadounidenses para encontrar este resultado amigos en cualquier caso los resultados son aún mejores para el partido republicano el liderazgo que tiene ahora según galá es una de las mayores ventajas que galá haya encontrado jamás de hecho es sólo la cuarta vez que el partido republicano ha tenido una ventaja tan grande tengan en cuenta que eso es sólo después de un año del ilegítimo verdad los estadounidenses todavía tienen tres años más por los que sufrir que aunque serán terribles probablemente alejarán aún más la opinión pública de los demócratas y los llevará más profundamente a los acogedores brazos del partido republicano que no está representado precisamente por el inquilino de la casa blanca y no debería sorprendernos que los estadounidenses se estén acercando al partido republicano tan rápido como abandonan el barco y huyen del ilegítimo la inflación acaba de alcanzar un máximo de 40 años la enfermedad china fue peor con el ilegítimo que con el titán patriota además de promover la teoría crítica de la raza en los niños en edad escolar la vida retirada de atleta fue un debacle humillante y el ilegítimo es tan senil como campana es absolutamente desagradable e inepta podemos concluir amigos que finalmente los estadounidenses se están dando cuenta de eso y como resultado como era de esperar están huyendo de los socialistas obsesionados con la raza que están destruyendo la economía ahora el partido republicano sólo necesita sacar provecho de eso lo que probablemente pueda hacerlo siempre que los candidatos de maga establezcan el tono no los rino que presionan por lo que los demócratas querían hacer hace cinco años y a propósito de la corrupción demócrata les comentamos que nancy pelosi está siendo salpicada por los negocios frau frau que vinculan a su hijo sí señores paul pelosi júnior está presuntamente rodeado de criminales convictos empresas frau frau e investigaciones federales el viernes una exclusiva del diario británico del email detalló los vínculos del hijo de nancy pelosi con cinco empresas bajo investigación aparentemente paul pelosi fue presidente de una firma de inversión ambiental que resultó ser una fachada para dos establecimientos más tarde trabajo en una compañía minera de litio que recibió millones de acciones supuestamente emitidas como parte de un frau frau masivo de 164 billones de dólares también fue vicepresidente de una empresa involucrada anteriormente en una investigación de estufas telefónicas dirigidas a personas de la tercera edad y además trabajó para una compañía médica que probaba medicamentos en personas sin la autorización de la fda algo que la misma fda terminó descubriendo con una investigación pese a todos estos vínculos paul pelosi júnior nunca ha sido acusado de delitos relacionados con estos casos ahora nancy se enfrenta a las críticas de su propio partido por la fortuna que ella y su familia han amasado este mes el senador demócrata jet murky criticó duramente a la presidenta de la cámara de representantes luego de que ella defendiera sus compras y ventas de acciones en la bolsa mientras ejercía su función como legisladora legisladores republicanos y demócratas están impulsando una ley que prohíba a los diputados y senadores operar con acciones en wall street mientras están en funciones sin embargo pelosi lanzó una campaña para boicotear este proyecto la fortuna de pelosi amigos ronda en 114 millones de dólares es una de las personas más ricas del congreso de los estados unidos la demócrata ha realizado incontables operaciones financieras de empresas de alta importancia como son amazon apple y google con el escándalo que involucra a su hijo y las presiones de su propio partido la mujer más poderosa de la rama legislativa también podría verse comprometida amigos la mujer que le hizo la vida a cuadritos al vital patriota durante sus cuatro años de gestión ahora tanto ella como su hijo resultaron enriqueciéndose con negocios turbios y relacionándose con el bajo mundo del ilícito como la ven ustedes bueno amigos esta ha sido la noticia del momento y vamos a dejarla por ahora hasta acá estaremos atentos para entregarles en una próxima emisión todo lo que está aconteciendo en el plano internacional para que todos ustedes se encuentren bien informados si te gustó esta noticia te invitamos a que nos des un like no olvides compartirla con amigos y contactos a través de las redes sociales y por último deja nuestros comentarios en la parte inferior de este vídeo nos vemos en la siguiente emisión hasta la próxima y y y y y y Gracias.